El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Jesús encrepó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte, ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó, por su poca fe. En verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a aquel monte, trasládate desde ahí hasta aquí y se trasladaría. Nada les diría imposible. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. De tu sabiduría. Así sea. Así sea. Siéntense un momentico. Queridísimos hermanos, el Evangelio de hoy nos viene a hablar de Jesús ante la realidad de un endemoniado. Y viene a decirle que los apóstoles no fueron capaces de sacar ese demonio. Y Jesús se pone un poquito medio, medio delicado y le reclama. Ellos guardan silencio, pero más adelante le preguntan, ¿por qué no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se logró? Y Él le dice, por falta de fe. Si tuviera fe, serían capaces de decirle a esa montaña, acércate y se vendría. Jesucristo hoy nos pide que tengamos fe en Dios. Y esa fe en Dios nos debe llevar a creer que Dios es más grande que el diablo. Eso falta hoy en el mundo. Hoy en el mundo la gente piensa que el diablo tiene más poder que Dios. De hecho, hay gente que va a los brujos, a los santeros, a los balados. Van a los que leen tabaco, los que tiran las cartas, el horóscopo. Y creen en esa cosa porque sienten como si Dios fuera más pequeño que el diablo. Y Jesús dice, falta de fe. El diablo, cuando la persona no cree en un Dios grande y poderoso, el diablo no obedece. El diablo está tranquilo. Pero cuando hay una persona que cree que existe un Dios grande y poderoso, el diablo tiembla. Por eso el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 en adelante. Hoy en el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 en adelante. La Biblia nos da la clave de cómo se cree en Dios y cómo poder nosotros vencer al diablo. Porque todos sabemos que el diablo es un ser espiritual que está por encima de nuestra fuerza. Lo sabemos. Pero también sabemos que Dios está por encima del diablo. Pero entonces, ¿por qué Jesús reclama y dice, no tienen fe? Hombre de poca fe. Si tuviera fe como un granito de mostaza, diría de esas montañas, acércate y vendría. Entonces, es necesario que miremos cuál es la fe que Dios nos pide. Escuchemos Deuteronomio 6, versículo 4. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice Jehová porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera, la de los protestantes. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales me siguen los protestantes. Entonces, estamos leyendo de la Biblia de ellos. Repítelo. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí, lo primero que tenemos que comenzar a creerles. ¿Se acuerdan que no pudieron expulsar al demonio por falta de fe? ¿Y qué es lo que tenemos que creer? Que Dios es uno solo. O sea, no puedo estar creyendo en muchos dioses. Nosotros creemos en un solo Dios. No hacer, por ejemplo, los que creen los santeros. Los babalados. ¿Saben por qué se le llaman santeros? Porque ellos toman el nombre de un santo y se lo ponen a un demonio. Pero ese demonio es un dios. O sea, ellos tienen muchos dioses. Y cada dios o espíritu diabólico, ellos le dan el nombre de un santo. Para que la gente no se dé cuenta que van por mal camino. Y por eso, ustedes se dan cuenta que en Venezuela, los cubanos que comenzaron a llegar y trajeron de Cuba los santeros, los babalados, vinieron integrándose, metiéndose en Venezuela, haciéndole creer a la gente que eso era bueno, porque traía el nombre de un santo, pero lo llaman santeros. El diablo es padre de toda mentira. Utiliza el nombre de los santos, no al santo, el nombre de los santos, para dárselo a un demonio, un espíritu del mal, que ellos consideran Dios. Ellos tienen dioses, el dios de esto, el dios del agua, por ejemplo, el dios de la tierra, el dios de la fertilidad, tienen muchos dioses. Y la Biblia dice, para tener fe, lo primero que nosotros tenemos que saber es que existe un solo Dios, no hay más. Y nosotros como católicos, como cristianos, como creyentes, nunca pensamos que hay otro Dios. Ni debemos creer que hay otro Dios. Estos días, por ejemplo, miraba un video del Hijo del Presidente, que decía que María Alionza era Dios. A mí me da pena ajena el Hijo del Presidente decir que María Alionza es Dios. Que es igual a Jesucristo. O sea, que es la que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Y decirlo a todos los venezolanos abiertamente en una entrevista. Eso es de admirar. Pero la gente no se da cuenta. ¿Cómo se le ocurre? Pero nosotros tenemos que tener claro lo que dice la Biblia. Jesús reclama la falta de fe. Y la falta de fe es que estamos dejando que vengan otras personas a meternos otros dioses. Y esa ha sido la ruina de Venezuela. ¿Por qué Venezuela se ha arruinado y por qué Venezuela no levanta cabeza? Porque nos metieron otros dioses. Nos metieron otros dioses. Que no son Dios. Pero que la gente comienza a creer. Huayca y puro. La gente se lo cree. Y así lo enseñan. Incluso en los libros estos que metieron en la escuela para los niños. ¿Cómo presentan a María Alionza, la diosa? Y se lo están creyendo. El problema no es que lo coloquen en un libro. O que el hijo del presidente diga que es un Dios. Y que es todopoderoso. Que es como Jesús. O el mismo Jesús. El problema es que la gente se lo cree. Y por eso Dios dice en la Sagrada Escritura. Escucha Israel. El Señor, vuestro Dios. Uno solo es. Otros dioses. Los protestantes tienen muchos dioses. Los protestantes enseñan que María es Dios. Que los ángeles son Dios. Que los santos son Dios. Que San Francisco es Dios. Que San Pedro es Dios. Nosotros no enseñamos eso. Ellos son los que enseñan. Tienen metido en la cabeza que la Virgen de María es Dios. Ninguno de ustedes y yo creemos que María es Dios. Pero los protestantes sí tienen metido aquí que María es Dios. Están creyendo en otros dioses. Los protestantes creen que las imágenes son Dios. Eso está prohibido. No podemos creer que una imagen es Dios. Pero ellos están convencidos que una imagen es Dios. Eso se llama idolatría. Eso es un pecado. Ningún católico cree que una imagen es Dios. Pero los protestantes sí. Los protestantes están convencidos que una imagen es Dios. Y por eso odian las imágenes. Porque dicen, esos son dioses. Entonces ellos tienen, creen en otros dioses. Nosotros no creemos en otros dioses. Nosotros no creemos que una imagen es Dios. Por eso la tenemos, no hay ningún problema. Porque no creemos que es Dios. Y ellos están sembrando esa mentalidad en la gente. Creer que una imagen es Dios. Creer que un santo es Dios. Nosotros sabemos que un santo no es Dios. Que un santo simplemente es un amigo de Dios. Que puede rogar por nosotros. Y que es un ejemplo para que nosotros también podamos ser santos. Pero nunca creer que Dios. Para nosotros solamente hay un solo Dios. Y sabemos que en ese Dios hay tres divinas personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas. Sencillo. Nosotros, por ejemplo, somos naturaleza humana. Aquí está este muchacho. Aquí está el otro. Y aquí estoy yo. Tres personas distintas, pero compartimos la misma naturaleza. La humana. Él es humano. Él es humano. Yo soy humano. ¿Cuánta naturaleza? Una. ¿Cuántas personas? Tres. En Dios hay tres personas distintas que comparten la misma naturaleza. Perdón. Que comparten la misma naturaleza. Si nosotros tres compartimos la misma naturaleza que es la humana, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la misma naturaleza que es la divina. Pero creemos, y a eso se le llama Dios, a la divinidad, a la deidad, aquel que tiene la naturaleza divina. Entonces, se le conoce como Dios. Y nosotros creemos que hay, pues, un solo Dios, una sola naturaleza divina. No hay dos naturalezas divinas, ni tres. Una sola naturaleza divina. Luego, cuando usted y yo nos convencemos de eso, que hay un solo Dios, entonces tenemos que saber si nuestro Dios es el Dios grande y poderoso. A ver, tenemos que comenzar a hacer el ejercicio. ¿Y quién hizo el aire? Dios. ¿Cuál Dios? El invisible, pero totopoderoso. ¿Y quién hizo la tierra? ¿Y quién hizo el sol? ¿Y quién hizo la luna? ¿Quién hizo las estrellas? ¿Quién hizo las plantas? ¿Quién te hizo a ti? ¿Quién me hizo a mí? Hay un ser superior a nosotros, un ser que nadie pudo haber creado, pero que Él hizo todas las cosas. De Él venimos, hace 100 años, ¿dónde estábamos? A Él vamos, dentro de 100 años, ¿dónde estaremos? De Él venimos y a Él vamos. Entonces, ese se llama Dios, el que nos llamó a la existencia. Desde el fondo de no ser, nos trajo a la existencia. El que da vida, el que da origen de la nada. A ese se le llama Dios. Y usted y yo tenemos entonces que tener el ejercicio de creer en ese Dios. Hay un ser superior a nosotros, que hizo todas las cosas y me hizo a mí. Entonces, yo soy consciente que el mundo no se hizo solo. Que la naturaleza no se hizo sola. Que alguien nos hizo. Los científicos locos dicen que el mundo lo hizo, no lo hizo Dios, no lo hizo nadie. Fue una explosión. Pero usted simplemente se pone a pensar y dice, ¿y qué explotó? Si una explosión, algo explotó. ¿Qué fue lo que explotó? No, que fue una partícula más pequeña que un átomo. Perfecto. Y en esa partícula estaba el universo tan grande. Sí, ahí estaba condensado todo el universo tan grande. Entonces le pregunto, ¿y quién con tanto poder metió en esa partícula más pequeña que un átomo todo el universo en potencia condensado allí? ¿Quién lo colocó? ¿Y quién hizo esa partícula chiquitica donde estaba el mundo entero para que explotara? ¿Y quién la hizo explotar? Ah, no sé. Es de llamar a Dios. Así de sencillo. Pero la gente que no quiere creer en Dios saca mil y una excusas. Si usted quiere creer en Dios, usted lo puede comprobar todos los días. Dios va orando de mil maneras. De mil maneras va orando en cada uno de nosotros. Solamente tenemos que abrir los ojos y dejar que nuestros ojos contemplen, los oídos oigan los sentidos y ver que hay alguien que nos creó, alguien que hizo todas las cosas y aferrarme a ese alguien. Pero debo estar convencido de algo, que ese Dios es invisible. Entonces, si yo tengo convencido que ese Dios es invisible, listo, no me mato la cabeza por verlo. Es invisible y no se puede ver como el aire. Yo no me mato la cabeza por ver el aire, pero yo sé que existe. Ahora, si ese Dios es invisible, yo no puedo hacer una imagen de él. ¿Cómo será Dios una imagen? No, porque Dios no es una imagen. ¿Una idea de cómo es Dios? Tampoco, Dios no es una idea. Entonces, ¿cómo puedo yo pensar en Dios? Simplemente saber que Dios es tan grande y poderoso que está por encima de todas las cosas que no cabe en mi cabeza. Él está por encima de mi mente. Como está por encima de mi mente, yo no lo puedo abarcar. Como yo no lo puedo abarcar, pues entonces simplemente me rindo ante él. Por eso dice la Biblia, ante Dios toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Me doblego y digo, no entiendo nada, no te puedo abarcar con mi cabeza, pero creo que tú existes. Para la muestra un botón, todas las cosas que hiciste. Ahí entonces comenzamos nosotros a creer en Dios. Pero luego, si yo creo que ese Dios es grande, entonces cuando salgo en la mañana, me encomiendo a ese Dios. Por eso, el que cree, en la mañana cuando se levanta, lo primero que hace es una oración a Dios, va a salir, se encomienda al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, se encomienda. Cualquier cosa que va a hacer, se lo encomienda. Tuvo éxito, le da gracias a Dios. Tuvo algún problema, no entiendo nada, Señor, pero me encomiendo en tus manos. Vamos siendo conscientes de que ese Dios está en todas partes y que ese Dios gobierna cielo y tierra. Pero no solamente basta eso. Lo primero es, escucha Israel, vuestro Dios, el Señor, vuestro Dios, uno solo es. Sigue. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces dice que a Dios, vuelvo y digo Jehová, porque en la Biblia Reina Valera, en la Biblia de nosotros, Chafé. Entonces, amarás al Señor, aquí viene el secreto, amarás al Señor. ¿Por qué amar al Señor? Pregunto. ¿Quién te regaló los ojos? No fue su mamá y su papá, ni sabía si eran verdes, negros o amelios, o amelios, o azules. No. ¿Quién te regaló los ojos? ¿Son importantes? Sí. ¿Quién te regaló los oídos? ¿Quién te regaló el corazón? Los pulmones, los riñones. ¿Quién te regaló las venas, la sangre, los huesos, los pies, las manos? ¿Quién te regaló todo tu cuerpo? Dios. A ver, ¿qué tiene que no haya recibido? ¿Quién te regaló el papá? ¿Quién te regaló la mamá? ¿Por qué nació de tu papá y su mamá? ¿Por qué no nació de la vecina? ¿Por qué Dios le regaló a ese papá y a esa mamá? ¿Por qué no nació por allá en la India? ¿Por qué nació aquí en Venezuela? Porque Dios quiso. Dios te regaló un paraíso. Fíjense que cuando nacimos, ya el sol le estaba dando calor para nosotros. Ya estaba alumbrando para nosotros. Dios había preparado. Como la mamá cuando va a nacer el niño, ya le tiene la cunita, ya le tiene los pañalitos, ya le tiene la lechecita, ya le tiene todo, todo, un cuartico. Lo que le tenga es que ya le tiene preparado todo. Así hizo Dios. Nos tiene preparado todo. Entonces, ¿por qué tenemos que amar a Dios? Porque Él nos amó primero. Nos dio a alguien que nos cuidara. Ahora, ¿se acuerdan cuando ustedes eran niños que tenían cinco meses, un año? ¿Se acuerdan? Ah, no se acuerdan, ¿verdad? Ah, pero mirando a los demás niños, debe de darse cuenta que no podía caminar, que no podía trabajar y que no sabían ni comer. Entonces, le tuvieron que enseñar a comer y darle comidita. Lo bañaban, caminaban. Usted no podía defenderse. Pero Dios le puso un ángel al lado, papá, otro ángel al lado, mamá. Los cuidaban todos. O sea, Dios programó todo, todo. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Qué hemos recibido? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Qué? Entonces, cuando el ser humano cree que existe un Dios y que de Él depende todo, entonces dice, Dios me dio mis ojos. ¿Cuánto valen mis ojos? ¿Por cuánto lo vendo? ¿Cuántos dólares? ¿En cuántos dólares lo puedo vender? No. Eso vale muchísimo. Yo no lo voy a vender. Entonces, eso me lo da Dios. Entonces, tengo que ser capaz de ser agradecido con Dios y amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza. Porque no solamente me ha dado lo que tengo. Mañana, si yo como, ¿es gracias a quién? A Dios. Si mañana puedo respirar, ¿es gracias a quién? Si mañana puedo caminar, ¿es gracias a quién? Si mañana estoy vivo, ¿es gracias a quién? O sea, debo amar a ese y decir, no. Ese papá me ama mucho. Me da todo lo que necesito. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. Nosotros, si alguien nos regala una chupeta, le decimos gracias. Si nos regala, a lo mejor, cinco mil pesos, le decimos gracias. Si nos regala una casa, le decimos gracias. Si nos regala una moto, le decimos gracias. Pero Dios nos regala cosas más grandes y no nos damos cuenta que Él nos las regala. Y no somos capaces de ser agradecidos. Y no somos capaces de amarle tanto que Él nos ama, tanto que se preocupa de nosotros. Nos cuida, nos protege. ¿Por qué no amarle? Entonces la Biblia dice, ¿estás convencido que hay un Dios? ¿Estás convencido que es todopoderoso? ¿Estás convencido que de Él lo has recibido todo? Anda, amale. ¿Cómo? Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu fuerza. Es decir, si tú dices que tú crees en Jesús, que se te note, que se te note. Si crees en Dios, que se te note. Vamos a demostrarle ese amor a Dios. Pero no solamente delante de los demás, sino yo, Señor, en la mañana, cuando me levanto. ¿Pienso en Dios? En la noche al acostarme, ¿pienso en Dios? ¿Le doy gracias? ¿Cuando voy a comer, le doy gracias a Dios por la comida? ¿Cuando voy a trabajar, me encomiendo a Él? ¿Cuando termino el trabajo, le doy gracias? ¿Todo lo que hago, estoy consciente que Dios me mira, que me acompaña, que me protege? ¿Que si llego bien, que no me cayó una piedra de un barranco y me llevó cuando iba pasando por esa quebrada? ¿Es gracias a Dios? ¿Que si no me picó por ahí una culebra? ¿Es gracias a Dios? ¿Que si no tuve un accidente? ¿Es gracias a Dios? ¿Que si estoy vivo? ¿Gracias a Dios? Entonces, es ver y decirle de corazón a corazón a solas. De verdad, Señor, no me queda otra alternativa que amarte. Tú me amaste primero. Tú eres muy bueno conmigo, no tengo cómo pagarte. ¿Amas a tus hijos? ¿Sí? ¿Quién se los regaló? Dios. ¿Amas a tus padres? ¿Sí? ¿Quién se los regaló? Dios. ¿Qué tal que se muera su hijo? Haga un ejercicio simplemente. ¿Qué tal que se muera ese hijo que tienes? ¿Esa mamá o ese papá? ¿Qué tal que se muera? Dime, ¿cómo te sientes? Angustiado, ¿verdad? Triste, ¿verdad? ¿Es un tesoro a su mamá? ¿Es un tesoro a su hijo? Sí. ¿Quién se los dio? Dios. ¿No sería digno de ser agradecido con él? ¿Y no sería digno de que le amemos? Claro que sí. Pero no solamente tener fe es amarle. ¿Qué más dice la Biblia? Continúe. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso es tener fe. Eso es tener fe. A mis hijos. A mis hijos. Estando en casa yendo el camino, acostado, levantado, tengo que decírselo. Ahí está el fracaso de hoy día. Los padres de familia no le están hablando de Dios a sus hijos. Y el mundo se los está tragando a los hijos. La nueva, esta, el nuevo orden mundial se los está llevando, la nueva era se los está llevando a sus hijos. El ateísmo se los está tragando. ¿Por qué? Porque papá y mamá no están cumpliendo este mandato. Vaya, te lo repetirás a tus hijos. Estando en casa, te lo repetirás. ¿Qué significa te lo repetirás? Que no lo tiene que decir una vez. Te lo repetirás significa que tiene que decírselo una y otra. Dele, que dele, dele, que dele. Porque a los jóvenes les entra por aquí y les sale por aquí. Entonces te lo repetirás a tus hijos. Papá y mamá, lo estás haciendo. No. Hoy el mundo se está tragando a papá y a mamá en el trabajo, en las preocupaciones por tener dinero, por los quehaceres. Y se olvida absolutamente, totalmente de los hijos. Y la fe la están dejando a un lado. Ahora vemos cómo está el mundo. Al revés. Al bien se le llama mal, al mal se le llama bien. Quieren sacar a Dios de las escuelas, quieren sacar a Dios de los liceos, de las universidades. Quieren sacar a Dios de los países. Quieren un mundo sin Dios. Lo quieren sacar del mundo. Después que Dios hizo el mundo, después que nos hizo todo, lo queremos sacar corriendo. No queremos nadar con Dios. ¿Nos queda el reto? Ustedes y yo que somos creyentes. Vamos. Vamos a retomar la fe, creer en Dios y proclamárselo a nuestros hijos, estando en casa, yendo de camino, acostado, levantado, con mucho amor. Papá Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos hoy descubrir lo que debemos hacer contigo. Amarte, creerte, servirte, para así poder dominar al diablo, al enemigo, que quiere gobernar no solamente nuestra vida, sino el mundo. Señor, que abramos los ojos de la fe para verte, para amarte con alegría, para servirte con gozo. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y llegan al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.